Hola, voy a ver Chilaverza. El día de hoy yo tengo una sorpresa a Sofía y es que, ay Dios, y es que la voy a llevar a comer porque Sofía no ha comido comidas como que, oh raro, o sea no ha llevado a esa vaina de comida rápida a comer, no. Entonces la llevaremos, nos encargaremos de llevarla. Ya tengo la moneda ahí, esto lo llevo a la isla. Sofía, te tengo una sorpresa, vamos a ir a comer a un sitio de comida rápida. Sigo. ¿Cierto, Sofía, que tú no sigas? No. Bueno, nunca voy, pero, o sea, nunca he venido aquí a comer comidas rápidas, así, ya es de noche. Esa es la puerta. Y pues, vamos a pedir la orden para aquí, ¿no? Igualmente ya no es de agua. Sofía preguntaba que si podíamos ir en la moto. Ha sido descubierto el, pues, el secreto, ¿no? Pero, o sea, que guarde bien la plata, ¿no? Guarde bien la plata. Tengo bolsillo, ¿cierto? Traigo, vengo con un lex. Pero al menos guárdelo por ahí, yo no sé. Bueno, le mostraremos que vamos a pedir de comer. Miren, se cayó un vaso y cayó por abajo. Bueno, miren. Sofía, traiga el vaso y saque el jugo. Haga el favor. Vamos a mirar la pinta de esto. No comemos por allá porque... Hoy no habría tanto tiempo. Miren. Esto lo quedó la cosa, Sofía, que es la salsa. Se la vamos a quitar. Ya. Yo me como el queso que tiene salsa, ¿sí? Uf. No, hay partes que no tiene. ¿Quieres? No, hay смыс Sederte. vä Transav karena los habita en tejas personas tiene salsa. Hay que hacer carne. Está muywoman, pero habla carne hayar. ¿Ese gusta? hasta aquí tengo mis bolsillos, nos vemos en un próximo video